Basta ya No quiero ver más banderas Emociones sin ideas Para dirigir a mi nación Basta ya No quiero ver más religiones Mira cuantos corazones Heridos y con aflicción Tú y yo podemos enfrentarnos a la adversidad Simplemente siendo unidos y luchar Mejor que uno somos dos Si uno cae el otro lo levanta Si hace frío los dos se abrazan Difícilmente se romperá un cordón de tres dobleces Dos Obtienen mejor precio en su paga Dos Su luz nunca nunca se apaga Levántate y camina Salte de la rutina Y ven Que tú y yo somos dos Basta ya No quiero ver más banderas Emociones sin ideas Emociones sin ideas Para dirigir a mi nación Basta ya No quiero ver más religiones Mira cuantos corazones Mira cuantos corazones Heridos y con aflicción Tú y yo podemos enfrentarnos Tú y yo podemos enfrentarnos a la adversidad Simplemente siendo unidos y luchar Mejor que uno somos dos Mejor que uno somos dos Si uno cae el otro lo levanta Dos Si hace frío los dos se abrazan Difícilmente se romperá Difícilmente se romperá un cordón de tres dobleces Dos Dos Obtienen mejor precio en su paga Dos Su luz nunca nunca se apaga Levántate y camina Salte de la rutina Y ven Que tú y yo somos dos Somos dos Toma mi mano y vamos Lucha conmigo Si eres mi amigo Juntos podemos contra todo Vamos Vamos Levantémonos ya Mejor que uno somos dos Dos Si uno cae el otro lo levanta Dos Si hace frío los dos se abrazan Difícilmente se romperá un cordón de tres dobleces Dos Obtienen mejor precio en su paga Dos Su luz nunca nunca se apaga Levantate y camina Salte de la rutina Y ven Tú y yo somos dos Somos dos Somos dos Del